Ya se avecina el partidazo entre Estudiantes vs Boca Juniors como parte de la semifinal de la primera fase de la primera división de la Liga de Argentina Así que en este video vamos a conocer a qué hora se puede estar viendo este partido entre Boca Juniors vs Estudiantes, en qué canal lo puedes sintonizar y cuál es el pronóstico de este juego Así que ponte cómodo que rápidamente vamos a conocer todos los detalles De antemano suscríbete a este canal para que no te pierdas este partido y dale un buen me gusta además de comentar a qué equipo tú apoyas A Estudiante o Boca Juniors pues déjalo por aquí abajito Vamos a comenzar Estudiantes y Boca Juniors se verán las caras este próximo martes 30 de abril del 2024 Desde el Estadio Mario Alberto Kempes como parte de la semifinal de la primera fase El horario para ver este juego es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 5 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Estados Unidos a las 6 de la tarde Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 7 de la noche Para Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil a las 8 de la noche y en el caso de España a las 12 de la mañana Y es que de mencionar que ambos estarán disputando la segunda semifinal de la Copa de la Liga Argentina 2024 Un juego que se disputará desde la provincia de Córdoba y que será una sede que probablemente traiga muy buenos recuerdos Ya que allí le ganó el pasado domingo a River Play por 3 goles a 2 en los cuartos de final Indiscutiblemente hablamos de un terreno y unos hinchas bastante emocionantes Que buscarán darlo todo para conseguir una victoria para el equipo Por su parte es de mencionar que el pronóstico y las ganas están en que Boca Juniors gane este partido Con al menos 2 goles de diferencia Tomando este en cuenta, ¿dónde puedes estar viendo este juego? Podrás disfrutar Estudiantes vs Boca Juniors a través de la señal de ESPN Premium y TNT Sports Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo